Sinceramente estoy... ¡Ay! Me quemé Miren como van a pasar, eh Miren lo rápido que van a pasar Bueno, bienvenidos a otro vlog Otra vez me encuentro perdido por la calle de Bucaramanga Ya por suerte pude encontrar la llegada Pero fueron unos 20, 30 minutos más o menos De no saber dónde estaba Pero bueno, llegamos Por suerte llegamos Y estamos acá donde va a ser la llegada Que hoy nos toca para las chicas Hoy nos toca el campeonato nacional Ya de ruta Para las chicas que van a estar acá peleando Para ver quién va a ser la campeona Y quiénes van a ser las campeonas No sub-23 y eleta Así que vamos para ahí Y miren, ya estamos por acá Llegamos faltando tres vueltas Tres vueltas que hay todavía por pasar Y miren con lo que me encuentro El famoso tilín-tilín Para mi querido padre Que seguramente va a estar mirando este vlog Voy a tratar de filmar ahí cuando Cuando suena el tilín-tilín La verdad está bastante lindo Son 116 kilómetros Parece que hay una fuga Yo todavía no decido mi favorita para hoy Che No sé quién decidir para mi favorita Uy, guarda que por ahí va a venir el pelotón Miren, miren, miren esto, eh Obviamente ahí va a venir Pero van a pasar por todo por acá Por allá Y después van a seguir por ahí Va a estar lindo, eh Va a estar entretenido Porque las vamos a ver pasar tres veces más Y después vamos a ver el sprint Interesante Una pregunta ¿En cuánto está esta? 45, cualquiera ¿Cuálquiera 45? Ajá Las de Montarvís y también Son las de Superman Superman, ¿no? Ajá O sea, la Superman López De su marca De su marca Ajá Superman A ver si te tirás una gorrita Algo, loco Dale La veis ahí, está muy linda Miren cómo van a pasar, eh Miren lo rápido que van a pasar Qué pelotón Qué pelotón Miren, ahí están la vuelta Sin fuga al final Yo pensé que había una fuga Pero No No tenemos fuga hasta el momento Y faltan ahora dos vueltas todavía No tenemos ninguna escapada Ah Estuve que venir acá abajo No saben el calor Que está haciendo otro día más En Bucaramanga Pero tremendo Tremendo el calor Que está haciendo Y ahí veíamos Cómo pasaba el pelotón Ya un pelotón Con pocas corredoras No, un pelotón más simple No, no llegué a divisar Cuántas personas había Creo que 30 corredoras Como máximo Y tres escapadas Le pongo mi ficha A Paula Patiño Ahí Porque mi favorita Caro Peñuela Pinchó y no la vi ahí O no llegué a divisarla ahí No sé si volvió el pelotón Pero le pongo mis fichas A Paulita ahí Me dice que roba Que le he robado Y yo le he robado Y yo le he robado Y yo le he robado ¿Cuánto es? 2.000, amigo Estoy necesitando Un agua por vuelta Literalmente Y yo que no estoy corriendo No me quiero imaginar Las mujeres Que hoy van a pelear Por el campeonato nacional Élite Y su 23 Así que Yo apuesto por Paula Patiño Pero también la vi a Caro Peñuela Que volvió Dije antes que se había cortado Pero volvió el pelotón principal Entonces Ya me empiezan a entrar Los norvios de la última vuelta Uff Nueve corredoras Entre ellas Paula Patiño Y Caro Peñuela Lo dije Lo dije Tampoco que me arriesgué muchísimo Sé que eran dos De la máxima favorita Pero Se viene el tilín tilín Se viene el tilín tilín ¿O no? Dime La última vuelta Ahí viene la última Uy 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 Le ataca a Caro Peñuela Ya probó Paula Y probó Caro El ciclismo femenino Es duro Es bastante duro No sabes lo bueno Que está esto Nueve corredoras Queda nada más Adelante Y hay ataques Y contra ataques Esto está buenísimo Se viene la última vuelta Qué locura Qué locura esto Estoy muy nervioso Sinceramente Estoy muy nervioso Ay me quemé Esto está caliente No importa No importa No importa Estoy muy nervioso ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Sí? Natalia Franco Escapada Con No sé cuánto Ah no Allá vienen Bueno Tienen mucha diferencia Pero bueno Sacó sus 30 40 segundos Seguro Miren Ahí viene el pelotón Con Paula Patiño Caro Peñola Y 18 Corredoras Miren Contigo Tej nehmen Número Prozent No lost Seguro Se prendió esto, ahora sí, ahora sí nos vamos a la última, última definición. Ya no hay más vueltas, ya no queda más, vamos a ver la ganadora. La próxima que pase por esta meta en el primer lugar va a ser la campeona nacional de ruta de Colombia. Qué duro que está esto, últimos kilómetros, ataca Caro Peñuela, la agarra Natana Franco y se le suma a Jessy Messineas. Tres corredoras en cabeza de carrera y está acá, miren, uno de sus compañeros de equipo. Tres corredoras en frente manizales, un preferido adelante. Estamos como todos los que estamos acá. Último cinco. Le llegó Paulita Patiño, le llegó Paulita Patiño de atrás. Son creo que diez ciclistas las que están ahora. Va a ser un final impresionante. El ciclismo femenino es increíble y más en estos nacionales. Están siendo muy atrapantes estos últimos kilómetros. Vamos a ver quién es la ganadora. La gente se emociona. Ataca Caro Peñuela. Ataca Caro. Y la sigue Paulita Patiño. Pensé que no le quedaba nada más a Caro. Pensé que no le quedaba nada más, pero lanzó ese ataque sorpresivo. Sí, 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 sí. Uy, 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 qué final. Qué final, qué final, qué final, qué final, qué final. Como loca la gente. Para ver quién va a hacer. Para esperar a la ganadora, pero estaban como locos todos. Se viene el final, se viene el final. ¡Ya! ¡Aparecieron, aparecieron! ¡Vamos! 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 ¡Caro Peñuela, bicampeona! ¡Caro Peñuela, bicampeona! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡No puede ver casi nada! ¡Qué final! ¡Cómo le ganó en el 1 a 1 a Paulita Patiño! ¡Increíble final! ¡Increíble! ¡Ahí está, caro! ¡Miren! ¡Ahí está, caro! ¡Miren! ¡Miren! Impresionante! Impresionante el final ¡Para acá! ¡Está acá! ¡Está acá nomás! ¡No! 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 ¿Te puedo robar una manzanita? ¡No! ¡No! ¡Genios! ¡Genios! ¡No! 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 Bicampeona nacional, Diana Carolina Peñuela, oro, élite. ¡Listo! ¡Muchísimas gracias! Felicitaciones, quedan las corredoras. ¡Ah, Rafa! Presidente, que pasen a la foto, mayor. Gracias. Gracias, mi bolita. Hola, muchas gracias. ¿Todo bien? Que nuestro deporte crezca en la rama femenina y pues bueno, yo la verdad es que todo es... ¡Qué grande, Caro, loco! ¡Qué desportado! ¡Qué grande! Bicampeona nacional. El año pasado y ahora defiende el título de una manera increíble. Y bueno, hasta acá el vlog de hoy. Hasta acá la ruta élite que vivimos. Muy buena. La campeona fue Caro Peñuela, como ya lo vieron recientemente. La pudimos saludar, la pudimos felicitar. Al igual que Paula Patiño, así que nada. Desde acá me quedo yo. Muchísimas gracias por ver otro vlog. Nos vemos mañana con Sub-23 hombres a ver quién va a ser el campeón. Y se me cuidan. Les mando un abrazo gigante. No se olviden de suscribirse. Chau. Nos vemos mañana en otro vlog. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!